Tratamiento de agua con una descarga corona pulsada. Grupo de descargas eléctricas, Facultad Regional Venado Tuerto, UTN. La generación de descargas en y en contacto con líquidos se ha vuelto un tema muy activo debido a sus aplicaciones ambientales, médicas y agrícolas. La aplicación de la agricultura es amplia y un tratamiento indirecto para semillas y plantas es el tratamiento de estos a través de líquidos previamente activados por su exposición al plasma. El plasma es una fuente de distintas especies reactivas y metastables que ingresan al líquido por difusión y también se generan en la fase acuosa por la interacción del plasma con la interfase de gas líquido. Un tipo de descarga utilizada para tal fin es la corona pulsada. En este trabajo, en relación a la degradación de contaminantes orgánicos, se muestra los resultados de la degradación del índigo carmín y en relación a la activación del agua, se reportan resultados de conductividad eléctrica, pH y concentraciones en fase acuosa de las especies reactivas nitrato, nitrito, peroxido de hidrógeno y ozono. Se usó una descarga corona pulsada con geometría alambre plano con el cátodo sumergido en agua destilada. La descarga fue alimentada con una fuente pulsada capacitiva con una potencia media de 0.42 vatios. Los tratamientos se realizaron con 100 milímetros de agua destilada con diferentes tiempos de exposición al plasma y todos por duplicado. Las determinaciones sobre el agua se realizaron inmediatamente luego de completar el tiempo de tratamiento. La degradación del índigo carmín se determinó antes y después del tratamiento de 100 mililitros de una solución del colorante. Se midió la absorbancia en los picos a 285 y a 610 nanómetros al finalizar el tratamiento y a las 24 horas. Además, a las 24 horas se realizó un espectro de absorción del índigo carmín entre 200 y 700 nanómetros. La conductividad eléctrica y el pH se determinaron utilizando un conductímetro y un pHímetro. La medición de nitrato y nitrito se realizó utilizando el método UV y los reactivos de griezo, respectivamente. El peroxido de hidrógeno se determinó con el método de la peroxidasa. La medición de ozono se realizó con el método DPD y debido a que cualquier otra especie oxidante a la muestra reacciona con el DPD, la concentración de ozono se expresó como ozono residual u oxidante residuales totales. Se utilizó un espectrofotrómetro en todas las determinaciones a excepción de la conductividad eléctrica y el pH. Los análisis estadísticos se realizaron con el software R4.1.1. Los datos se muestran como media más o menos error estándar de la media. La degradación del índigo carmín aumentó con el tiempo de exposición para 285 y para 610 nanómetros. Esto podría asociarse a la discusión de ozono y el radical hidroxilo desde la fase gaseosa al líquido y a la generación de ácido peroximitroso en la solución. Estas especies reaccionan y contribuyen a la degradación del índigo carmín. Además, el porcentaje de degradación del índigo carmín continuó aumentando a las 24 horas de finalizado el tratamiento, efecto que estaría relacionado con las especies de vida media larga, capaces de permanecer con la molécula de índigo carmín por más tiempo. Se determinó el rendimiento energético G50 inmediatamente luego de completar el tiempo de exposición al plasma. Para 285 nanómetros es todo un valor de 0.84, mientras que para 610 nanómetros de 0.95 gramos por kilovatio hora. Para los espectros UV-BIS de las soluciones de índigo carmín a las 24 horas del tratamiento se identifica una disminución en la absorbancia para 285 y 610 nanómetros y un aumento por debajo de 250 nanómetros a medida que el tiempo de exposición al plasma aumenta. Este aumento probablemente esté relacionado a la formación de compuestos que absorben a esa longitud de onda debido a la degradación del índigo carmín. La conductividad eléctrica aumentó para 20 y 30 minutos de exposición respecto del control. Este incremento se debe a la generación de iones en el volumen del líquido. Se observa que el pH disminuyó al aumentar el tiempo de tratamiento. Esto podría deberse a la generación de iones hidróneos y especies de nitrógeno que podrían formar sus respectivos ácidos. Se observó un aumento en la concentración de nitrato y nitrito a partir de 10 minutos de tratamiento. La concentración de nitrito es baja debido a que es inestable en medio ácido, transformándose a nitrato o ácido peroxinitroso. El peroxinitroso de hidrógeno aumentó luego de 20 minutos de tratamiento. Se observa un pico a los 20 minutos de tratamiento y luego una disminución que podría deberse a la reacción del peroxinitroso de hidrógeno con el ozono para formar radicales hidroxilos. La concentración de ozono aumentó hasta 1 mg por litro a los 30 minutos de tratamiento. Esta concentración podría disminuir rápidamente debido a que es inestable y se transforma en otra especie de vida media larga en agua. En el presente trabajo se reportan resultados físico-químicos sobre el agua tratada con una descarga por una pulsada y en particular se obtuvo que la degradación del indiocarmín aumentó con el tiempo de exposición al plasma. A las 24 horas de finalizar los tratamientos de 20 y 30 minutos presentan efectos mayores que a 0 horas. El rendimiento energético fue del orden de 1 gramo por kilovatio hora. La conductividad eléctrica aumenta y el pH disminuye para los tratamientos de 20 y 30 minutos de exposición. Las concentraciones de nitrato inidido aumentaron para todos los tratamientos respecto al control. La concentración de peroxinidrógeno creció de manera importante para los tratamientos de 20 y 30 minutos. La concentración de ozono aumentó con el tiempo de exposición alcanzando su valor máximo para 30 minutos. Muchas gracias.